Hola fanáticos de Nighty Night, hoy estamos acá para ver otro vídeo de exclusivos de los Simpsons. Está súper legendario, vamos a ver Funko Pops que brillan en la oscuridad, exclusivos de la New York Comic Con que no habíamos visto antes en el canal, se me había pasado a hacer unboxing de ese vídeo y otras referencias que también están espectaculares. Espero que les guste y recuerden que si les gustan los Simpsons y les gusta Funko, que yo sé que sí, están en el lugar correcto, así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos a verlo. En Funko Pops, Nighty Night siempre es lo mejor, mi colección, todos los funáticos vienen aquí. Listo fanáticos, acá arrancamos entonces con este unboxing de los Simpsons. Está también legendario, tenemos varios super clientes que son super fans de esta colección. Y pues acá vemos esta de Amazon Exclusive que brilla en la oscuridad y pues se trata de Devil Flanders. Acá vamos a ver este Funko Pop exclusivo donde vemos a Flanders, ya lo vimos acá también en el canal y lo tuvimos en la tienda, pero acá vamos a ver la colección, pero acá vamos a ver este que brilla en la oscuridad, el Funko Pop número 1029 exclusivo de Amazon. Acá está toda la información de originalidad y pues vamos a abrirlo con nuestra poderosa espada de celda. Acá se ve super chévere. Vamos a ver cómo brilla este Funko Pop. Es muy, muy, de verdad, muy poderoso, me encanta. Vamos a ver este Funko Pop. Recordemos que este es el que brilla en la oscuridad. Acá como podemos ver, tiene un brillo que va a ser en la parte de su cuerpo amarillo. Que todo esto está con una pintura especial que lo hace ver brillante en la oscuridad. Vamos a descubrir también su Glow. Acá lo vemos a Flanders con sus grandes gafas. Acá ya lo vimos con su estúpido y sensual traje de invierno. Está super espectacular. También se los recomiendo para que lo vean acá en el canal de Nightingale, los expertos en Funko. Acá vemos que la información de originalidad la van a encontrar acá debajo de la cabeza. Y observen muy bien esto que vemos acá la firma de Matt Groening y 20th Century Fox en la cabeza, en la parte de atrás. Acá como vemos pues es el Diablo Flanders y acá tiene su tridente que también parece estar pintado con glows. Y una chaqueta roja donde también se puede observar su cola de Diablo. Además los pies son como de cabro, un símbolo legendario de lo que es el demonio. Y acá en los Simpsons pues fue super bien representado por Ned Flanders. Ahora sí fanáticos pues para este video vamos a utilizar nuestra linterna UV. Acá también recordar los cuernitos de Flanders y pues que está muy malhumorado. Él tiene un aspecto mucho más feliz pero miren esto es el mismo Diablo, el mismo demonio. Vamos a dejarlo ahí quietico y mientras apagamos, uff, acá ya podemos ver que el Glows está en el pecho, en las manos y vamos a observar en qué parte es más. ¿Listo? Ya con las luces apagadas podemos notar que en la parte amarilla del Funko Pop vamos a observar un gran brillo, un gran resplandor como en la novela de Stephen King. Podemos acá observar en la parte amarilla, o sea toda su piel. Falta verificar si el tridente también va, pero pues como se alcanza a observar acá, puede ser que sí, se alcanza a ver con otra pintura. Se ve genial y pues lo vamos a dejar así mientras carga un poquito nuestra linterna y veremos si el tridente brilla en la oscuridad o no. Este es un Funko Pop hermosísimo, recordemos que estas linternas también las conseguimos en Nighty Night y las pueden pedir por encargo también si llegan a estar en este preciso instante agotadas. Es muy bueno para las colecciones Glows in the Dark que realmente son maravillosas. Una colección de día, otra colección de noche. Acá podemos observar el Glows y el Glows es muy fuerte, pero no tanto en el tridente, o sea solo en la parte amarilla de la piel de Ned Flanders. Luce genial. Y pues ahora vamos a dejar esto acá para unas fotografías. Vamos a continuar con otros Funko Pops de los Simpsons. No recuerdo si ya había hecho un unboxing de Willy como Freddy Krueger, pero pues vamos a hacerle un unboxing porque la verdad estuve buscando en el canal y no lo encontré. Entonces vamos a hacerle un unboxing también, listo. Vamos a dejar este video hasta acá y pues les recuerdo seguir todas nuestras redes sociales y vamos a continuar con más videos. Vamos a continuar con más Funko Pops de los Simpsons. Ya volvemos. Vamos a ver acá un lindo homenaje de la casita del horror de los Simpsons, el Funko Pops número 824. Este lo tuvimos en la tienda, él se vendió, pero lamentablemente no le hicimos video porque la caja también llegó un poquito defectuosa. Entonces este que llegó tan perfecto lo vamos a ver, que es un Funko Pop exclusivo de la New York Comic Con del 2019 y es Evil Grounds Keeper Willy. Es Willy el jardinero con su ropa de Freddy Krueger. Es espectacular. Además para todos los amantes de la cultura del terror, este homenaje es maravilloso. Acá vemos otros personajes que también ya hemos visto en el canal y vamos a dejar por acá un enlace para que vean ese video. Está súper bonito de verdad, se los recomiendo totalmente. Un gran video y pues esperemos a ver estos detalles de Willy. Se ve espectacular. A mí uno de los personajes que más me gusta también en los Simpsons. Claro que sin lugar a dudas fuera de la familia, mi favorito es el Jefe Gorgory. Muy, muy legendario. Es uno de los que más me encanta. Acá vemos esa barba rojiza del escocés Willy. Uniceja, se ve perfecto. El sombrero también se ve genial, muy buen diseño. Y el saco tradicional de Freddy Krueger. Y además está con un rastrillo para rasguñar en sus sueños. Y veamos ese nivel de detalle tan hermoso. Es que esto es lo que más me encanta acá de los Funko Pops. A pesar de que este es un Funko Pop muy legendario de los Simpsons. Acá lo vemos con la información de originalidad en los zapatos. Se ve espectacular. Acá lo podemos observar. Los dientes maravillosos del jardinero Willy y su nariz. Tiene una gran barba. Se ve espectacular. De verdad que un Funko maravilloso para los que están haciendo toda la colección de los Simpsons. Este es un Funko Pop que se ha ido valorizando. Pero todavía se consigue a muy buen precio. Es decir, 40 dólares por mucho. Entonces está espectacular para que ustedes también lo puedan llevar a sus colecciones. Vamos a seguir con otro Funko Pop de los Simpsons. Y continuamos. De verdad este me encantó. Sobre todo por las referencias. Incluso acá somos super fans de un canal argentino también que se llama Mirada Geek. Y tiene muy buena colección de Freddy Krueger. Entonces desde acá un grandísimo saludo para Mirada Geek. Y espero pues digamos que sigan viendo estos videos de los Simpsons de Nighty Night. En Funko Pop. En Funko Verso puedes completar reales exclusivos y más expertos en Funko Pop. ¡Nighty Night! Fin Dedicado a Lester y el Aisha por hacer todo esto posible.